Macri le respondió a Diosdado Cabello, quien lo había calificado de cobarde. Lo realmente cobarde es someter a un pueblo de esa manera, dijo el presidente. Maduro respondió y llamó cobarde y ladrona Macri, tras acusarlo de haber mandado a agredir a la canciller venezolana. Tres muertos y 15 heridos provocó el vuelco de un micro con estudiantes argentinos de viaje de egresados rumbo a Camboriú. Detuvieron en un barrio privado de Ezeiza el capo narco peruano Marco Antonio Estrada González. La jueza Servini ordenó a la AFA que convoque a Asamblea antes del 30 de diciembre para fijar fecha de elecciones. ¡Gracias!